Aplausos Quiero hacer de su conocimiento que no es esta la primera vez que me honran con la invitación A la revelación de una placa de n cantidad de representaciones Pero esta ocasión es muy especial Muy especial porque nunca me imaginé ver lo que acabo de ver El trabajo de todos estos maravillosos actores, actrices, bailarines, bailarinas De verdad, de verdad, muchas, muchas felicidades a todos ustedes por esta obra extraordinaria Que me han permitido ver y que me han permitido y que me han honrado También con la oportunidad de revelar la placa en compañía de la Ciudad de Guerra De estas representaciones Lo más importante, gracias a ustedes A ustedes que siempre serán La... El...